Vamos a viajar hasta el departamento de Chimaltenango, como sabemos se preparan muchos festejos, muchas fiestas y Chimaltenango pues no se queda atrás. También se preparan varias sorpresas para festejar a los niños. No se estará celebrando el 1 de octubre mañana, sino hasta el lunes 3. Esto para que haya participación de varios sectores infantiles en la Plaza Cívica, escenario de dicha festividad. Carolina Simón de la Red de la Niñez, Adolescencia y Juventud de Chimaltenango destacó que este día es especial para todos los niños, pero recordó que para aquellos que trabajan en parques y mercados casi nunca hay celebración, por lo que invitó a estos pequeños a participar en las actividades planificadas. Organizadores adelantaron que los menores recibirán regalos sorpresas, comida y también habrán piñatas y payasos. Así que espera una gran celebración a todas las chicas y chicos de Chimaltenango y esperamos que esto no solo se lleve a cabo en Ciudad Capital, en Chimaltenango, en Quetzaltenango, sino a lo largo y ancho del país. En los cuatro puntos cardinales que celebremos a las niñas y niños de Guatemala en este 1 de octubre y pues que la celebración sea por todo lo alto para celebrar a los más pequeños de la casa en este 1 de octubre. Recordando, celebrando a todos los niños y acá en Telediario pues también, también estamos de festejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!